A ver, puedes elegir a tu compañero de entre estos tres tipos. El primero es Tepic, de tipo Fuego. ¡Tepic! ¡Qué pasada! O sea que tú eres un Tepic. ¡Tepic! De tipo Fuego, amable y fiero. El siguiente es Oshawott, de tipo Agua. Oshawott. ¡Oh, qué monísimo eres! Y para terminar, Snipey. ¡De tipo planta! ¡Snipey! ¡Mola! Este está muy seguro de sí mismo. Cualquiera de ellos es genial para entrenar, así que es una elección complicada. ¡Gracias!